El entrenador de la modalidad de boxe expresa sentimiento y orgullo que el resultado de la atleta será conquistada en el evento que se llama Ruan Luresin Ida en Vietnam. El entrenador de la modalidad de batalla para el equipo de la delegación Tverser Games es un premio medalista para conquistar el atletismo y el boxe y el taekwondo. Delegación Toya Aeroportos, el entrenador de la temporada, ofrezca aifunan danza tradicional y特別 una cultura timor-lesteniana. Fue el entrenador de boxe, Gil Isaac dos Santos, y el gimnasio de esporto Didi. Expreso el sentimiento y orgullo para el resultado de la SEA Games. Fue el entrenador de boxe, y el entrenador de boxe. Fue el entrenador de boxe, y el entrenador de boxe. Fue el entrenador de boxe, y el entrenador de boxe, y el entrenador de boxe. Fue el entrenador de boxe, y el entrenador de boxe. Fue el entrenador de boxe, y el entrenador de boxe. Fue el entrenador de boxe, y el entrenador de boxe. Fue el entrenador de boxe. Fue el entrenador de boxe.